Yo me llamo Valet, pero que si nos gusta me podéis llamar Rigoberto, Felipe, Cuchiflí, a mí me da lo mismo. Esta mañana ha empezado el maratón de cuentacuentos a las 11 de la mañana y aproximadamente hemos estado de manera continuada, sin parar, ininterrumpida, hasta las 2 menos 20. Y bueno, en el escenario han pasado grupos, luego ha pasado gente individual, madres y padres con sus hijos, incluso hemos tenido un cuento en árabe que luego lo han traducido a castellano e incluso uno en español-francés. Así que estamos muy contentos. ¿Que cómo se llamaba? ¿Que cómo se llamaba? ¡Otra vez! ¿No te acuerdas? Pues para entender, y solo para entenderlo, me llamo Pilarín, que no os gusta, pues llamarme Pepa, Antonia o Cuchiflí, porque a mí me da lo mismo. Para la tarde tenemos desde las 4 hasta las 7 y media, 8 menos cuarto aproximadamente, que se puede alargar un poquito, entonces también tenemos un buen abanico de cuentos, diversos cuentos. También algunos teatralizados, empezamos ahora con Te quiero valero, y luego tenemos un par de cuentos clásicos también teatralizados, y luego en francés también tenemos uno, alguna sorpresa. Mira que me pareció ver un gran dragón. ¡Dragón, B! ¡Polines! ¡Otra vez! ¡Habéis malada y no le habéis dicho que era un dragón bueno! Pues es que el tema de la recogida, yo he estado en la parte de la organización de los cuentacuentos, entonces de la recogida no lo sé, pero yo creo que por lo menos unos 100 kilos. Han venido 200 personas, pues aproximadamente esos kilos. Y fuerte, de olfato, fino, filipino, sonrisa profidel, la piel, bien dicho, ¿verdad? Y escamada. ¿No lo conocéis? Es balón. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¡Sí! Pues es salero, el dragón. Vale, un dragón, un dragón con mi hija, no puede ser, pero ¿cómo puedo tener un tierno dragón? Si es lo que le gusta el fútbol, ¡qué vergüenza, qué vergüenza de verdad para esta familia! De entrada, un silencio absoluto, que eso, conseguir el silencio y la atención de los niños, que son el público más exigente de los cuentos, a mí me parece increíble, ya de entrada. Y luego, en la medida que pedimos participación, ellos enseguida han participado en algunos cuentos. Y bueno, entonces seguimos estando contentos también por este motivo. A ver, que yo me aclare, ¿no eres tú el dragón que se quiere zampar a la hija del rey? ¿Quién yo? Sepa usted, o San Jorge, que yo jamás me he comido a nadie nunca. Y menos sería de la princesa Figarín, de la que estoy enamorado hasta las uñas de las petuñas. Tenemos una caja de sugerencias que le he echado antes una ojeada. Y bueno, las opiniones mayoritariamente son de niños, que les gusta mucho, que para el año que viene quieren participar. Y los padres y madres que me han, bueno, que desde esta mañana ahora me han podido decir algo, pues que sí, que les gusta mucho, que ha habido una diversidad de cuentos y que mejora en calidad respecto a otras ediciones. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!